Hola, pues soy Cristina San José, interiorista especializada en bienestar en laespaciera.com y nada, pues he vivido esta experiencia con experiencial, estoy muy contenta. Antes de venir tenía ganas de conocer otra gente, de probar para encontrar otros colaboradores y posibles clientes y nada, después me llevo buenos contactos en lo profesional y luego también se genera una silencia muy buena, muy buen rollo y vamos, es una experiencia muy divertida. O sea que lo recomiendo totalmente.